En estos momentos de crisis y de incertidumbre, toda mi familia y yo nos sumamos a esta gala para dar nuestro más sincero apoyo al teatro catalán. Y para demostrar nuestra fe en el sector, hemos preparado... ¡Un musical! La familia irreal al Teatro Victoria. Entradas en un 20% de descompte.